Pero ahora, todos quieren competir con el papá sabor, quieren hacerse famoso, pero pueden bajarse de esa nube, porque el papá sabor se reserva el derecho de admisión. ¡Ay, ay, 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 ya le cambió el papá sabor! Ahora, todos quieren competir con el papá sabor, quieren hacerse famoso, pero pueden bajarse de esa nube, porque el papá sabor se reserva el derecho de admisión. Otro bravo y exclusivo del sabor exterior, la fuga de Pablito, Pablito Escobar. ¡Ay, ay, 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 ya le cambió el papá sabor! ¡Mmm, ma! ¡Ay, ay, 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 ya le cambió el papá sabor! ¡Mmm, ma! ¡Ay, ay, 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 ya le cambió el papá sabor! ¡Mmm, ma! ¡Compatiotas bailadores! Tengo que expresarles mis agradecimientos a todos ustedes, porque con su voto de elección han contribuido a que me llamen el papá sabor. ¡Mmm, ma! Y este presente disponible de música, estoy fuera de concurso, para traerles mis agradecimientos a todos ustedes, por ello, y no promesas, y denle que para ganarles a todos mis padres, juro, y por la cabeza. ¡Ay, ay, 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 ya le cambió el papá sabor! ¡Mmm, ma! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 Y todavía me queda bastante para tajear, definitivamente, el favor es el papá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!